hola hola chicos por aquí estoy con una nueva receta de empanadas esta receta es diferente vamos a ver los ingredientes no sin antes decirles no se olviden suscribirse y regalarme mucho me gusta ahora sí vamos a ver miren es poco los ingredientes me falta todavía más ingredientes por ahí tengo una pechuga que yo lo había cocinado ahora les voy explicando cómo le cociné pero miren de ese poco de pechuga de pollo que son dos trozos de pechuga y otro trocito pequeño me salió para hacer bastante empanadas vamos a ver la cantidad de relleno que me salió para hacer las empanadas y ya les explico cómo lo fui haciendo de verdad salen deliciosas y miren la cantidad que ha salido de ese poquito de pechuga ha salido para hacer un montón de empanadas solamente cocinarlo en agua yo le puse un poco de achote y le puse aliño si no tienen aliño le echan ajo orégano el aliño que ustedes quieran vean yo aquí ya lo tengo cocinado lo voy a calentar un poco para sacarle la pechuga y el caldo lo voy a utilizar para hacer las empanadas ya van a ver cómo queda delicioso sólo caliento hasta que se despegue vean que se derrita lo que estaba el caldo en la nevera y es todo lo que necesitamos vean una vez que ya está caliente yo le saqué y ahora le podemos hacer de dos formas desmechando o también le podemos cortar con el cuchillo a cuadritos porque yo la pechuga no le cocino bien yo le cocino le hago precocinar solamente para que no se deshaga mucho a luego ponerle con la cebolla entonces lo que hago es picarle vean en cuadritos pequeños así bien pequeños y eso es todo lo que yo necesito para la para hacer el relleno de las empanadas y vean aquí ya tengo la pechuga cortada así a trocitos pequeños ahora la cebolla vean yo ya tengo casi adelantado la cebolla pues yo le corté estilo juliana pero le hago un corte en la mitad para que no se quede muy grande vean y así es toda la cebolla que tengo ya para poner a la sartén yo en el canal ya tengo una receta que es igual de pollo igual de de cebolla igual de pimiento pero en esta ocasión le voy a agregar estilo de ladrini vean sofrito sofrito va a ser a mi estilo chicos entonces vamos a la sartén y voy a empezar como es estilo de ladrini voy a poner un poquito de achiote voy a poner la cebolla el pimiento y lo voy a revolver condimento solamente orégano y comino le he echado ahí una pizquita y lo mismo del comino vean ahí así un poquitito no se pasen no se pasen que si no el comino luego le sale mucho sabor vean ahí y le sigo revolviendo esto huele súper delicioso chicos es súper súper rico vean una vez que ha pasado ya unos cinco minutos aquí le agrego el pollo y lo voy mezclando y aquí viene el secreto de latrini echarle un poquito de sofrito chicos un poquito de sofrito que tengan por ahí guardado en la nevera y ese queda súper súper delicioso lo que le va a hacer a este relleno de diferente a los otros que he hecho si usted no quiere no le echa el sofrito usted le echa todas las especias que quiera orégano albahaca tomillo todo lo que usted quiera eso eso ya va al gusto también yo le estoy enseñando al estilo de latrini aquí le voy a tapar para que le dé coja los sabores y luego le echo un poquito del caldo que tenemos por allí miren un par de minutos esto voy a revolver miren esto va tomando ya el olor delicioso y ahora le voy a poner caldo aquí donde tenía el sofrito le he hecho le he puesto seis cucharadas de caldo vean y entonces ahora le voy a revolver y lo voy a tapar y lo voy a bajar el fuego para que coja todo el sabor y no se olviden de la sal aquí veo que me falta caldo le he echado cuatro cucharadas al total diez cucharadas de caldo vean diez cucharadas ahora sí le bajo el fuego y le dejo allí cinco minutos vean cuando ha pasado cinco minutos miren así es como tiene que quedar y ahora le voy a echar cayena a mí me gusta echarle cayena miren ahí no mucho porque si no se pasa bueno eso ya también depende del picante que les guste en mi casa no les gusta muy picante ahora esto lo retiro y me falta los huevos y vean por aquí está el caldo que ha sobrado para hacer las empanadas pero antes lo voy a colar a cernir que yo digo miren para que no quede este ningún grumo ahora este caldo le voy a dejar hervir para hacer las empanadas vean ahora ya le apago para las empanadas también es muy fácil tengo la harina el caldo no necesito sal porque el caldo tiene sal voy a utilizar en esta ocasión margarina por si algunas personas no pueden consumir o no quieren este manteca de cerdo pues con tulipa vean voy a poner la margarina pero en esta ocasión le voy a pesar es una cucharada de margarina que son 30 gramos eso es lo que le voy a poner y ahora lo voy a mezclar con la harina y ahora le voy a echar el caldo y lo voy a mezclar es muy importante chicos de no echar mucho caldo vean aquí voy mezclando la masa parece que le faltase agua pero no tiene que quedar así para que luego quede crujienta crujiente al al freír miren ahora voy mezclando bien y le voy a sacar a la mesa una vez que le saco a la mesa chicos la amazonada muy poquitito un minuto como mucho y ya lo tengo listo que esta masa no necesita de mucho amasado y vean una vez que yo ya está amasado le voy a poner le voy a formar una bola y le voy a poner aquí y le voy a poner un poco de aceite por la parte de arriba para que no reseque porque sabe resecar al estar más seca la masa reseca entonces hay que ponerle un poquito de aceite vean ahí yo le pongo así y le pongo el plástico y lo dejo reposar miren lo dejo reposar una media hora en media hora volvemos y ya el relleno lo tengo frío y claro un relleno sin huevos no puede ser relleno entonces voy a poner el huevo yo le voy a poner tres huevos bueno miren aquí ya están los huevos picados y ahora pues le revuelvo y ya está listo para la masa vamos a empezar a hacer las empanadas y miren por aquí está ya la masa miren ya reposado como les digo la masa tiene que reposar y al poner el aceite pues no se no se hace este no se hace la costra de resecar entonces ahora le voy a hacer miren lo hago así lo estiro y lo voy a cortar miren yo le sé cortar así de tres dedos miren para no hacerles muy grandes miren así así le hago todo y ahora lo voy a hacer bola miren así en la mesa si no pueden en la mesa chicos ustedes solamente le cogen así con la mano y le hacen que también se hace perfectamente vean y así lo hago con todo una vez que está hecho las bolas igual le voy a tapar porque de este lado así porque si no se van resecando entonces aquí lo voy sacando una a una lo que voy a hacer la empanada miren entonces yo le voy a estirando el grosor pues no muy grueso ni muy fino saben o sea una cosa pues miren así que les quede de esta manera entonces ahora yo le pongo el relleno vean así eso va dependiendo el porte de la empanada el relleno que se le ponga miren así y ahora lo van aplastando y ahora pues les vamos repulgando miren si no pueden repulgar lo que hacen es ustedes hacen la empanada miren así primero así luego le dan la vuelta para que quede por la empanada normal miren así y entonces ahora yo le pongo el relleno bien aquí que quede bien rellenita vean así y si ustedes no pueden hacer el de repulgar ustedes cogen un tenedor y con un tenedor pues lo van haciendo así miren así sí sí vean y ahí ya se queda la empanada miren así de esta manera vean aquí ya está las empanadas y voy a calentar el aceite y empezamos a freír y miren chicos y les sobre el relleno no pasa nada ustedes le guardan a la nevera y al siguiente día se más masa y ya tiene más empanadas vean ahí ya voy a poner a calentar la sartén pongo el aceite una vez que está caliente empieza a freír yo voy poniendo de 45 empanadas y lo voy friendo la verdad que me resulta muy fácil porque pues esa sartén se calienta mucho pero ustedes en una sartén normal ustedes lo ponen a hacer ahí lo van dando la vuelta así de un lado al otro lado para que les quede bien crujientes y también quede jugoso por dentro el relleno miren yo le voy dando ya como les digo la vuelta de un lado al otro lado así le voy poniendo el aceite miren y ahí ya le voy sacando chicos tienen que preparar de verdad hágalo que sale muy deliciosa esta receta y si no pueden a la primera pueden a la segunda pueden a la tercera a las veces que sea chicos intenten mil veces si es posible pero nunca se rindan nunca se rindan porque de verdad el que es imparable siempre llega siempre llega y lo van a lograr chicos como digo siempre si yo puedo ustedes pueden y así es como quedaron chicos miren por dentro quedó súper delicioso espero que les guste esta receta y ahora si me despido no sin antes decirles no se olviden suscribirse y regalarme mucho me gusta ahora sí chao